Para miles de personas, la esperanza de vida depende de la disponibilidad de órganos para trasplante. Por eso, crear una cultura en torno a la donación es muy importante, pues cada donante potencial representa una oportunidad única de salvar la vida y brindar esperanza a quienes luchan contra enfermedades graves. A través de la donación de órganos o tejidos, se puede salvar la vida de miles de personas. La ciencia ha generado técnicas específicas para conservar órganos y tejidos, así como para verificar que exista compatibilidad entre quien dona y la persona receptora. De esta manera, se garantiza que el sistema inmunológico de quien se somete al trasplante no reaccione negativamente. Sin embargo, según datos del Centro Nacional de Trasplantes, SENATRA, en México, diariamente mueren 20 personas en espera de uno. Un trasplante puede llevarse a cabo solo si una persona decide donar, ya sea en vida o al morir, de manera voluntaria y altruista. Si eres mayor de edad, en el sitio oficial del SENATRA encontrarás el consentimiento expreso para hacerlo. Algo muy importante es que notifiques a tus familiares sobre tu voluntad de ser donante y así poder salvar vidas.